Cuando sea grande yo quiero servirle a Cristo de corazón Cuando sea grande yo quiero servirle a Cristo de corazón Porque él es bueno, me da su amor, quiero entregarle mi corazón Me da la vida, me da su amor, y si le sirvo la salvación Cuando sea grande yo quiero servirle a Cristo de corazón Cuando sea grande yo quiero servirle a Cristo de corazón Porque él es bueno, me da su amor, quiero entregarle mi corazón Me da la vida, me da su amor, y si le sirvo la salvación Me da la vida, me da su amor, y si le sirvo la salvación Me da la vida, me da su amor, y si le sirvo la salvación Me da la vida, me da su amor, y si le sirvo la salvación Me da su amor, y si le sirvo la salvación Me da su amor, y si le sirvo la salvación Me da su amor, y si le sirvo la salvación